La idea de trabajo es, en conjunto con los secretarios técnicos de las facultades tecnológicas, que son las facultades de agronomía y veterinario, la facultad de ciencia exacta y la facultad de ingeniería, desde la Secretaría de Trabajo lo que estamos intentando es compatibilizar las necesidades que plantean las facultades con las necesidades que entendemos desde el área central. Se está avanzando de manera muy ordenada y muy ágil, estamos en la recta final ya a pocos días de la presentación y la articulación fundamental de la Secretaría de Trabajo tiene que ver con el asesoramiento técnico en relación a qué tipo de equipamiento es necesario para solucionar las problemáticas que las facultades han planteado y que nosotros entendemos que debemos solucionar también. En ese sentido, la idea es tratar de trabajar por problemática, comprar equipamiento de modo tal que dentro de lo posible se intente solucionar la problemática de manera global, obviamente dentro del presupuesto que nos permite el MINSID y las posibilidades que tenemos desde la universidad. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y de Trabajo hicimos un esfuerzo importante para tratar de conseguir la contraparte necesaria, el 40% que le corresponde pagar a la universidad y con eso hemos llegado a un monto que rondaría aproximadamente los 500.000 pesos por facultad de equipamiento. Eso no quiere decir que vamos a comprar los 500.000 pesos porque también depende que nos aprueban desde el Ministerio. La convocatoria total tiene, según lo que dice la resolución ministerial, tiene un total de 14 millones de pesos para todas las universidades, para todas las universidades del país. La cantidad de dinero que nos autoricen comprar va a depender seguramente de la cantidad de universidades que se presenten en la convocatoria y de, obviamente, cómo se reparta esos 14 millones, que si bien para todas las universidades no es una gran cantidad, tenemos confianza de que nos van a permitir comprar una cantidad razonable. ¡Gracias!